Música Bueno, tal como lo prometimos, estamos acá en la Carrera Solar Adacama 2014 viendo estos magníficos autos solares y justamente tenemos uno ya en exhibiciones y ya están pasando de a poco, no están en su totalidad estuvieron en la mañana un poquito y más tarde van a ver otros vehículos en este momento vamos a acercarnos a ver el nombre de este vehículo que se llama Skoll Skoll, la categoría clásico de la Universidad Andrés Bello vamos a tratar de comunicarnos o ver a algunos de los muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo está trabajando? Vamos a ir molestando Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo estuvo la carrera ayer? Estuvieron en San Pedro Adacama Sí, bien, bastante intensa, alto calor pero bueno, en nuestro caso es algo positivo Cierto Y bueno, estuvimos corriendo aproximadamente unas 6 horas nosotros como un dotado de 3 autos costas persiguiendo el auto y habíamos recorrido algo así de... ¿Greño? ¿Algo así de cuántas kilómetros? Ayer recorrimos cierto a 10 kilómetros en total como de 6 horas en total como de 6 horas Miguel, ¿qué te parece estar en esta carrera solar de la que te acabamos de disfrutar siempre? Es muy emocionante para nosotros porque es un año que comenzamos un año y medio más o menos y es la primera vez que partimos en el país. ¿Cómo se llama? ¿Del equipo? Se llama Equipo Bolivia. ¿Equipo Bolivia? Sí, sí. ¿Y cómo ha estado la cosa? Esto es, aparte de ser solar, también es natural. Sí, es híbrido porque es en la categoría en la que estamos ahorita en la competencia. Bueno, dos categorías hemos elegido esto porque hay que empezar por algún lado. ¿Es la primera vez entonces que Bolivia estaría participando? Sí, es la primera vez que en el país participa. ¿Cómo se sienten por eso? Bien, emocionados sobre todo. Es interesante que en realidad somos más que todo un grupo de amigos. No somos una institución inicial a la que viene. Nos han sido algunos auspicios, pero en realidad es bastante libre. Más como un elemento personal que tiene. Bueno, estamos viendo una gran exhibición. Realmente vamos a saludar a los chiquillos de comunicación que realmente han puesto los medios para nosotros, para que usted también los vea. Y acá en nuestro canal en YouTube y también para que lo escuchen en la 101.7 Radio Carnaval. Estamos con otro equipo. ¿Con qué equipo estamos aquí hoy? Nosotros somos un equipo de Azudé, proveniente de la ciudad de Percepción. Sí, recorrimos muy largo aquí. Somos de mi tierra. Sí, pues. Bueno, es un auto de volver al futuro, bastante grande. Bueno, ¿qué te ha parecido estar acá en este video de la zona de la ciudad? Bueno, para nosotros esta es la segunda versión. ¿Venir? 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 Mecánicamente, el vehículo es muy similar a un vehículo comercial. Sin embargo, la geometría es distinta por el tema aeroblán. Como poseemos poca energía, tenemos que utilizar la geometría para reducir el mínimo de la rastra del puente. Es una rastra de ruedas. Y por eso tiene esta forma, que mucha gente se lo compone con un bote. ¿Con un bote? Claro, porque las ruedas no se vean, por un tema también aeroblán. ¿Es muy difícil la conducción? Es un poco distinta a un vehículo convencional, porque el acelerador, en vez de estar en el pie, está en la mano. En la mano. Claro. También tiene particularidades similares a un vehículo de carrera. El viraje Sportus, con un pequeño radio de giro, ya puede dar la vuelta en la calle. ¿A qué velocidad puede atrasar? Bueno, nosotros no lo hemos probado completamente. Hoy, el día de hoy, estuvimos en el aeropuerto de Calama. Hicimos pruebas, alcanzamos 110 km por hora. Es un embargo, que en quien no lo compro. Ah, ya. Y en carrera hemos alcanzado 17 km por hora, que es el máximo permitido. ¿Bien? 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 Hay en el aeropuerto de Calama. ¿Bien? Claro, hay en tu aeropuerto. ¿Bien? Sí, por supuesto. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que es la aeropuerto de Calama? Bueno, finalizamos aquí Lamentablemente por tiempo No podemos ver más Hemos visto tres vehículos Y vamos a dejarlo con el equipo de Concepción Con el vehículo Antunocult 2 Aquí está para ustedes Y aquí cerramos la nota Para lo que es la carrera solar a Tacama 2014 en Carajo